Si te tengo a ti Ni todo me puede faltar Si te tengo a ti El mundo se puede apagar Si te tengo a ti Ni todo me puede faltar Si te tengo a ti El mundo se puede acabar Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti